Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchi para los que no me conocen y si como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando a Alan, Vete o Meire me dijeron que estaba muy bueno, que lo viera, que lo viera, que lo viera, que lo viera así que acá está, nada, suscríbanse, activan la campanita, sígueme en mis redes sociales que voy a estar haciendo algunas cosillas por ahí, así que vayan, nada, comencemos ya mismo con este video no, me están jodiendo chicos, para, 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 no me digas que este es Alan no oh my god, no puedo creer, es hermoso, chicos, alguien lo tenía que decir pero no, 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 posta o sea, me, me, no sé qué decir, no sé qué decir continuemos no 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 quiere algo formal, o sea, no manches chicos, o sea, verlo... Estoy sin palabras, estoy en shock chicos, no sé... Es que de verdad no sé si prestar la atención a la letra o a él, o sea, que... No sé, es la primera vez que lo veo y es como que... Babero, chicos, por favor... No sé, miles de sentimientos se me encuentran. Continuemos. El estribillo, muy bueno. Es que, o sea, lo veo y me acuerdo de Trastornos mentales 2 o algún... De su viejo grina, ¿no? Lástima que no pude recuperar esos videos en los cuales los reaccioné en el otro canal, pero... No sé, lo veo y se me viene todo eso y es como que... Ver su rastro por primera vez es como... Wow, loco, no lo puedo creer. No le exiges calor a la luna A mí tampoco pides frío al sol No le ruegas con mi tal que ayuna Entonces, ¿por qué me pides darte amor a tu amor? No te culpo por haber creído Que mis labios tenía el corazón Si tan solo hubieras comprendido Que esto no era un guion de amor de Hollywood Wow, 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 joder, tío, estoy... Estoy flipando Y ven a jugar sin amar Y no sé por qué De pronto siento que no puedo vivir sin tu miedo Por eso vete La dejó ir sola Chicos, ¿qué puedo decir en este tema? Me encantó, al fin pudimos ver tu rostro, Alan Yo sé que a vos no te gustaba, vos no querías Pero... O sea, ¿por qué te escondías? Quedé en shock, literal No me lo esperaba este video así Pensé que él jamás iba a mostrar su rostro Y claramente ahora me fijé en su canal de YouTube Y... Tiene sus fotos, ¿no? No me había dado cuenta Realmente, sus temas hasta ahora son todos increíbles No hay ninguno que no me guste de él Tanto de su pasado como de ahora, ¿no? Me super encantó tanto la letra, la música La chica ahí actuando muy bien Eh... En una sola... En... Ay, no me salió la palabra, chicos Lo vi y me quedé... Solamente ahí en el auto Tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora mismo Cómo se le dice Eh... No, me super encantó No tengo más... Más nada que decir, chicos No sé, lo vi Me quedé... Estúpida Me super encantó ver su primer videoclip Tenían razón Con que viera este tema Y lo escuchara Realmente el estribillo está muy bueno Eh... Impresionante Me super encantó Nada más por decir Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejen de sonreír y disfrutar la vida Bye